Y tomamos contacto de inmediato con Tomás Pérez Acle, que es subdirector de Fundación Ciencia y Vida y académico del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad Valparaíso. Tomás, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Matías, buenas noches. Siempre con esos números atrás, ¿eh? Esos números atrás se han modificado. ¿Cómo van los números? ¿Cómo están los gráficos que estás haciendo? Bueno, yo diría que es preocupante la situación actual, no solo por lo que pasa en la región meropolitana, sino también por lo que pasa en el resto del país. Desde hace un rato que nosotros venimos comentando esta situación de las epidemias desincronizadas que ocurren entre las distintas regiones, que es justo una de las situaciones que nos interesaba mucho es evitar al principio, en marzo, cuando llamamos al gobierno a tratar de colocar una cuarentena férrea durante el siglo, ¿no? Porque esta situación compleja en la cual vemos una reducción de la epidemia, una contracción de la epidemia en la región metropolitana, mientras, por ejemplo, en Arica, en Trapacá, en Antofagasta, en Coquimbo incluso, en Maule también, ¿no? Vemos un aumento sostenido de la epidemia. Y esto va a significar que, lamentablemente, a lo largo del tiempo, nos vamos a seguir infectando entre las distintas regiones. Una situación muy parecida, si quisiéramos pensar un ejemplo, a la situación que está viviendo en Estados Unidos, guardando las proporciones, por supuesto, en la población. Claro, que costa y costa han tenido comportamientos muy disímiles en el tiempo. Lo que en un momento era un súper éxito California, bueno, hoy día es tremendo lo que ocurre allí. Y Nueva York, que estaba complicado al principio, hoy día está mejor. Texas, en fin. A ver, cuéntanos de Chile, porque tú tienes un estudio que hacen junto con un montón de sociedades médicas, en fin, fundamentalmente miden, ¿no es cierto?, miden el R famoso, este. Claro. Que es como la tasa de reproducción que tiene. Cada persona que tiene el coronavirus, ¿a cuántas personas está infectando? ¿Cómo está el R general y dónde está el R más complicado? Bueno, es cierto. Tú vas a dar un ejemplo muy bueno de cómo se calcula el R y qué es lo que significa, ¿no? Básicamente lo que hacemos es que nos paramos en un día y pensamos cuántos de los infectados nuevos que tenemos ese día provienen de la transmisión exitosa de infección de los infectados que teníamos en el día anterior. Por lo tanto, si ese valor es uno, quiere decir que en promedio todos los días deberíamos ver más o menos la misma cantidad de nuevos infectados, con lo cual pensamos que de esa manera la epidemia se queda estabilizada en la población, llega a una situación mala que los epidemiólogos llaman endemia. Esa situación, la única forma de la cual se sale es con la vacuna. Si este valor es mayor a uno, la epidemia crece. Y si es menor a uno, particularmente, dice la literatura, es menor a 0,8, vemos que la epidemia se contrae. De hecho, eso entonces lo podemos recorrer el país desde el norte hacia el sur y vamos a ver que la mayoría de las comunas de las regiones del norte están creciendo. Estamos hablando de Arica, estamos hablando de Trapagasta, estamos hablando de Fagasta, Coquimbo. Pero hasta ahí llega un crecimiento sostenido. En Valparaíso vemos una cierta osciliación. Perdón, Tomás. Pasamos a la última semana con una especie de contracción. ¿Podemos parar un segundo el recorrido con qué nivel de R tiene Santiago, la región metropolitana? Y después que me menciones más o menos un orden general de magnitud, no ciudad por ciudad, naturalmente, para saber cómo está la temperatura, por llamarlo de algún modo. Lo que pasa es que es un punto muy importante el que tú preguntas, porque si es cierto yo te puedo decir que hoy día el R de la región metropolitana es del orden de 1,01, o sea, está justo ahí en el borde, ¿no? Es malo, es un R malo, porque quiere decir que la epidemia está de alguna manera pegada de la población y todavía no somos capaces de salir de ella, ¿no? Pero, por ejemplo, te podría mencionar el R de los lagos. En los lagos está más o menos 1,12, es decir, está creciendo. En los ríos más o menos 1,04, e incluso en la Araucanía es 1,08. En general, en la mayoría del país todavía vemos que este valor está oscilando en torno a uno, lo cual es malo porque, como dije recién, es una situación en la cual el virus queda establecido en la población. Ahora, déjame comentarte algo muy importante que me parece a mí. Es que si nosotros miráramos ahora, vamos a mirar la región metropolitana, ¿no? Que fue nuestro Nueva York en el mes de junio, ¿no? Y ahora estamos yendo en una especie de contracción sostenida. Lo que vemos con mucha preocupación es que si nosotros miráramos este número y sacáramos un promedio de los últimos 14 días, veríamos que este número está descendiendo y está bajo uno en la mayoría de las comunas, salvo en la Vintana, que acaba de crecer, lleva 14 días creciendo de manera sistemática y hoy día está sobre uno, 1,2 más o menos, ¿no? Lo cual es preocupante porque la Vintana está en franca expansión en la Vintana. Pero, sin embargo, si miráramos este valor en los últimos siete días y lo comparásemos con los últimos 14 días, veríamos que en los últimos siete días el valor en la mayoría de las comunas de la región metropolitana está aumentando. Sigue estando bajo uno, pero está aumentando. Entonces, eso inmediatamente nos tiene que prender una luz de alarma a todos nosotros y decir, ojo, puede ser que la epidemia está entrando ahora en una fase expansiva en la mayoría de las comunas de la región metropolitana. ¿Cómo se condice eso con lo que escuchamos todas las mañanas en el informe que hablan de una baja sostenida, que baja a tantos porcientos, X porcientos, que estamos con positividad ya de menos de uno? Son dos discursos. La positividad es menor al 10% hoy día. Perdóname a uno, quise decir menos del 10%, gracias por la corrección. Son dos películas distintas, las que veo yo en las mañanas, las que vemos todos en las mañanas y lo que nos estás costando tú. Entonces, están mirando cosas distintas. ¿Alguien está más adelantado que otro? A ver, explícame. Claro, lo que pasa es que hay dos formas de mirar la evolución de la pandemia. Una es que vamos mirando cómo se reduce el número de nuevas personas infectadas que vemos todos los días. Que las autoridades de Bueno lo mencionan en el reporte diario. Viene una baja sostenida del 10, del 15, del 20%. Sin embargo, esa baja sostenida esconde cambios en lo que llamamos la pendiente nosotros. Es decir, se imagina que viene la curva descendiendo suavemente y de repente sube un poco. Esa subida va a significar que, desde el punto de vista del porcentaje, a lo mejor el día anterior venías reduciendo en un 15% y hoy día redujiste en el 14%. Por lo tanto, si uno saca el promedio, sigue siendo un 14,5%, entonces está muy bien. Pero este valor, que nosotros llamamos el R efectivo, por eso es tan importante, porque es capaz de detectar estos cambios. O sea, es decir, un cambio en la forma en que la curva va descendiendo y vuelve a subir, la única manera de detectarlo es mirando estos indicadores. Y lo que hacemos nosotros, con el apoyo, como bien dijiste, de la Universidad de Desarrollo, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Universidad San Sebastián, el Centro de la Universidad del Paraíso, es calcular este valor a nivel de todas las comunas del país. De tal manera de tener una visión lo más precisa posible de lo que está pasando, ojalá con la suficiente resolución para que día a día nosotros podamos seguir la evolución de la pandemia. Tú dices que el R a 14 días era una cifra, y el R a 7 días era más alta la cifra, con lo cual nos va a pensar que lo que hay detrás de esto es la pendiente. La pendiente, así es. Es decir, tú proyectas con estos valores lo que pueda pasar hacia adelante. Quiero preguntarte si nos posicionamos un mes atrás. ¿Tú veías que se estaba produciendo en esa pendiente la baja que en la realidad estamos viendo, por ejemplo, con menos casos diarios, con menos muertos? Es decir, ¿ha dado la proyección a las cifras originales de las cuales tú sacas la proyección? Claro, mira, es muy importante lo que tú mencionas. Estos cálculos que nosotros hacemos son siguiendo los números diarios. En realidad nosotros miramos el reporte de epidemiología, no seguimos el reporte diario, porque detrás del reporte de epidemiología está, entre otras cosas, el trabajo del DEIS, un trabajo muy sistemático, muy bueno, de curación de los datos. Están preocupándose de que el dato sea lo más certero posible y van haciendo correcciones hacia el pasado. Algo que el reporte diario no hace. Por lo tanto, para hacer un cálculo despreciso, hay que mirar el reporte epidemiológico y no el reporte diario. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que si nosotros nos vamos hace un mes atrás y miramos nuestras proyecciones, las proyecciones que se calculan a partir de modelos matemáticos que se nutren de estos datos, pero son proyecciones, efectivamente mostraban un aumento muy importante del número de infectados alrededor de la última semana de junio, la primera o la segunda semana de julio. Estuvimos corridos frente a lo que fue el pic de infectados, este primer pic en la región metropolitana. Sin embargo, lo que lamentablemente hemos estado muy exaltados es en el número de personas fallecidas. Porque al final es el dato probablemente más duro que hoy día tenemos sobre la pandemia. Tomás, todas estas bajas que hemos visto el último mes en el reporte diario de casos, para la región metropolitana, por ejemplo, ¿ustedes fueron capaces de verlas hace dos o tres semanas con el R efectivo 7 y a 14 días? ¿Se veía ya lo que estaba pasando ahora que la verdad nos tiene bastante contentos? A lo mejor estamos siendo inocentes. ¿Pero eso se veía ya que íbamos a tener hoy un veranito de San Juan? Lo que pasa es que hay que entender que el R efectivo te sirve para seguir la pandemia, pero no necesariamente para proyectarla. Eso es muy importante. Porque, como tú bien dijiste, un cambio en la pendiente. Venimos bajando con una cierta velocidad y de repente volvemos a subir un poquitito. Ese cambio lo nota el R efectivo y no lo nota otro indicador. Por lo tanto, a partir del R efectivo, tú no puedes proyectar lo que viene hacia el futuro. Sino que te sirva para tomarle el pulso. Tomamos el pulso. Hoy día tú ves un R efectivo que en los últimos siete días está más alto que hace 14 días. Por lo tanto, pendiente a la alza. ¿Dónde se va a notar eso? Eso se va a notar en el número de nuevos infectados que tenemos y que vamos a tener durante estas próximas dos semanas. Lamentablemente creemos nosotros y no somos los del único grupo, sino que incluso investigadores que pertenecen o pertenecían al Consejo Asesor del Ministerio de Salud. Vimos la renuncia hoy día de Miguel O'Ryan. Pensamos de alguna manera que la apertura de algunas de las comunas de la región metropolitana fue primero un poquito acelerada. Debíamos esperar un tiempo más. Y lo segundo es que, además de que no era tiempo, deberíamos haber pensado en que la región metropolitana y todas las regiones en general son unidades funcionales. Es decir, es muy difícil cerrar por comunas porque finalmente, por ejemplo, las personas que prestan servicios y que dan vida a la economía, las comunas más ricas de la región metropolitana, son personas que viven en general en comunas que tienen bajos recursos o menos recursos y por lo tanto se mueven diariamente a sus lugares de trabajo donde potencialmente pueden infectarse o llevar de vuelta el virus a su casa o llevar el virus a su lugar de trabajo. Por lo tanto, la unidad funcional para haber establecido un paso a la rescisión debía ser la región metropolitana y no por comunas porque no funcionó en agril y lamentablemente tampoco va a funcionar en agril. ¿Y para cuándo ustedes, si creen que fue adelantado el levantamiento de nuestras siete comunas, ¿para cuándo tienen ustedes proyectado que podrías haber un levantamiento de la cuarentena para la región metropolitana completa? Mira, lo ideal habría sido haber esperado un par de semanas porque los indicadores eran muy buenos, venían bajando efectivamente, pero no habían bajado lo suficiente. Para eso la Organización Mundial de la Salud definió un protocolo, un protocolo muy estricto, muy bien definido, que las autoridades chilenas de alguna manera, yo diría que reinterpretaron y cambiaron algunas de las condiciones particulares. Un ejemplo es el R, ya que estamos hablando de este número. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, este valor tiene que mantenerse estrictamente bajo 1 durante 14 a 21 días. Nuestras autoridades hacen una reinterpretación de este valor y ponen menor o igual a 1. Y eso es un cambio radical, porque si, como lo comentábamos recién, el R efectivo se mantiene en 1, la epidemia se queda estabilizada en la población y se produce esta situación de endemia, que es muy mala, porque la única forma de salir de ahí es mediante la vacuna. El R en Santiago en general está en 1.01, dijiste algo así, ¿no? Así es. Como región. Como región. En la zona norte, ¿cómo está? ¿Lo tienes a mano como para graficar el grado de compromiso que tienen esas regiones? Claro, claro. Sí, mira, por ejemplo, te puedo comentar que en Arica y Paninacota es más o menos del 1,15. Pareciera ser que entre 1,01 y 1,15 es como que no hay diferencias, pero hay que pensar, no es exactamente lo mismo, pero hay que pensar que esto es una diferencia entre un temblor 7 y 7,5. ¿A cuánto llegamos en los momentos más oscuros que tuvimos en abril, mayo? Uf, digamos que, bueno, en la región metropolitana llegamos a valores muy altos, llegamos a valores de 2,5, incluso en el peor minuto en el orden junio. Mira, ya. Bueno, entonces, me estás hablando de Arica con un 1,15. Claro. Te puedo comentar, por ejemplo, que Coquimbo, que está muy complicado, es del orden de 1,10. Por lo tanto, cualquier valor sobre 1 ya es complejo, sobre 1,1 ya es una franca expansión de la epidemia. Y Coquimbo está en una complicación muy alta porque no solamente tiene un R efectivo muy alto, sino que tiene un gran compromiso en la mayoría de sus comunes que está creciendo a tasas muy altas, tasas del 50%, del 35%. Cuando vemos una tasa de crecimiento del 50%, potencialmente, pensamos que cada dos días se va a doblar el número de personas infectadas. Tomás, ustedes sostienen que se adelantaron las autoridades para la región metropolitana y su desconfinamiento de siete comunas. ¿Te parece que ocurre lo mismo con el avance a fase 4 de las regiones de Aysén, Los Ríos y Araucanía? Bueno, de alguna manera mencionas Aysén. Yo diría que Aysén es la joya que tenemos hoy día. Es la comuna, la región que tiene la menor infección a nivel nacional. Es súper interesante lo que pasa en Aysén. Hay mucha discusión sobre cuáles pueden ser los elementos que llevan a que esta región esté de alguna manera protegida. Probablemente tiene que ver con la baja densidad poblacional. Probablemente también tiene que ver con el aislamiento de la región. Quizás con la menor actividad comercial o extractiva comparada con otras regiones, particularmente en norte de Chile. Pero también probablemente tiene que ver mucho con su gente. Cómo la gente ha tomado y ha hecho suyo el rol que cada uno tiene que jugar. No solamente las personas, sino y particularmente los empresarios. Como nosotros vimos aquí en Santiago, está más de 150.000 empresas que han seguido funcionando durante la cuarentena y que muchas empresas lamentablemente usaban y abusaban de la ley para seguir manteniendo a sus trabajadores vinculados a la cuarentena. Es el caso de Aysén. Pero, en general, ¿piensas que se adelantaron también en pasar a fase 4 a estas tres regiones? No, en el caso de Aysén no hay ningún indicador que diga que esto no debería haber ocurrido. Aysén es claramente la región que está libre, podríamos decir, más cerca de estar libre del virus. Pero en ese caso lo que hay que hacer es proteger a esa región. Protegerla con cordones sanitarios, con aduanas sanitarias. No sirve, lo hemos conversado otras veces nosotros, el tomar la fiebre. La fiebre es solo un indicador para un pequeño porcentaje de las personas infectadas. Los asintomáticos no tienen fiebre. Las personas que tienen síntomas menores tampoco tienen fiebre. Entonces hay que ir un poco más allá, hay que establecer cordones sanitarios usando test rápido, haciendo un análisis clínico por personal de salud para tratar de detectar a la mayor cantidad de personas infectadas. Déjame comentarte un poco sobre los ríos. En los ríos que estamos hablando principalmente de la Comuna de Maldivia, en el momento en que se le pasa esta suerte de fase 4, se libera la cuarentena, el r efectivo que nosotros veíamos estaba muy cercano a 1, era del orden de 0,98. Por lo tanto, está demasiado cercano a 1 y más encima oscilaba a lo largo del tiempo. Entonces, era lamentablemente previsible la situación que está ocurriendo donde vemos que el r efectivo de Maldivia sigue siendo alto, sigue siendo sobre 1 hoy día, 1,02 y vemos varias de sus comunas del orden de 4 comunas que tienen tasas de crecimiento muy altas, 40, 50% en algunas de ellas y lo que significa es que lamentablemente la epidemia está, no podemos hablar de rebrote porque el virus nunca desapareció, sino que está en su proceso o fase expansiva. Ahora, ahí el ministro cuando le preguntan se defiende con el argumento de la trazabilidad sosteniendo que son pocos casos y que los tienen absolutamente a todos identificados, trazados y al aguayten buen chileno, por lo tanto no debiera haber mayor problema, ese es el argumento que se hace al ministro. Ahí está la clave. La trazabilidad es clave como tú viendas. Si es así, no hay por qué no creerle al ministro, si es así, entonces no es tanto el problema de que tengamos un pequeño aumento si es que está absolutamente identificado, trazado y seguido en cada uno de esos casos y aislado. Claro, pero por ejemplo es cierto en cierta manera porque hay que recordar que tenemos un gran porcentaje de las personas que tienen la infección que son asintomáticos y esas personas a menos que uno salga activamente a hacer lo que incluso en algún minuto nosotros llamamos a desarrollar que es un encenso sanitario va a ser prácticamente imposible detectarlo. Entonces un ejemplo, la comuna de Mafil que es una comuna pequeñita cerca de Valdivia hoy día tiene reconocido por el último informe epidemiológico del orden de entre 9 y 10 infectados no es un número muy claro pero del orden de 10 infectados que no existían hace una semana atrás. Entonces claramente eso significa que fueron personas que o se fueron a contagiar a Valdivia o gente de Valdivia que fue y los contagió en su comuna y Mariquina y La Unión y Payaco etc. Bueno, son comunes que hasta hace un par de semanas atrás no tenían infectados y hoy día los tienen. Entonces a pesar de que efectivamente la trazabilidad esté funcionando sigue aumentando el número de personas infectadas por lo que significa el riesgo de que generen más infección y generen personas asintomáticas que ya lo sabemos hace mucho rato son el gran motor que mueve esta epidemia. Por último Tomás Pérez Acle todavía sostienes que los muertos lamentablemente los vamos a contar en decenas de miles? Bueno, lamentablemente ya no estamos contando en decenas de miles. El último informe es melógic. Pero varios deseos o más de una ¿tú crees que nos falta mucho por aumentar? Sí, lamentablemente sí porque estamos muy lejos del final de la pandemia en este minuto. Comentamos al principio de esta conversación que tenemos esta situación de epidemia desincronizada entre todo el país y eso va a significar que nos vamos a seguir infectando inevitablemente entre las distintas restricciones a lo largo del tiempo. Pensemos en cómo partió esto. Esto partió cuando en febrero llegaron algunas decenas de personas infectadas viniendo principalmente de Europa, Italia, la mayoría de estas personas. Algunas personas eran así también. Pero eran algunas decenas de personas y mira la situación en la cual estamos hoy día. Hoy día en la región aeropuble tenemos 8.000 infectados. Tenemos un subreporte y esto es súper importante y creo que es importante mencionarlo, que va entre el mejor de los casos al 62% y en el peor de los casos al 84%. Fíjate lo que te estoy diciendo. En el peor de los casos solo somos capaces de detectar del orden del 20% de las personas infectadas que tenemos en la región aeropuble. Eso significa que de los casi 8.000 personas activas que tenemos hoy día podríamos tener del orden de entre 21 y 51.000 personas activas si consideramos el subreporte. Eso es súper importante tenerlo. Por lo tanto, cuando pensamos que hoy tenemos lamentablemente 13.200 personas fallecidas por COVID-19, ¿cierto? O ese repositivo con causal compatible tal como lo establece la OMS y que recién acabamos de pasar el primer pic de la epidemia de Santiago porque eso es lo que tuvimos la epidemia de Santiago y está subiendo dramáticamente la epidemia en el resto del país particularmente en el norte eso va a significar que la bajada o sea la subida acumulamos del orden de 13.000 personas fallecidas en la bajada vamos a acumular probablemente el doble y quizás un poco más. Tomás Pérez Agli muchísimas gracias por esta conversación muy buenas noches que estén bien chau chau hacemos una pausa y volvemos en vida pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!